Si alguien encuentra esta grabación, quiero que entiendan lo que me está pasando y por qué voy a hacer lo que haré al finalizar este relato. Mi nombre es Alex, estoy encerrado en mi habitación utilizando una cámara para grabar lo que son tal vez mis últimos momentos de vida. La cámara enfoca mi cara, podrán ver mis ojeras y lo demacrada que está. También pueden ver detrás de mí la puerta de mi habitación, que está siendo golpeada violentamente por mi familia, que están tratando de entrar para asesinarme, pero si escuchan bien, se darán cuenta que sus voces son extrañas, solo son gritos y gruñidos. No parecen humanos, lo último que pude ver de ellos era que sus ojos eran negros como la noche y de sus bocas salía sangre y vomitaban, e incluso pueden pegarse a las paredes como arañas, parecen poseídos por algo. En mis piernas tengo lo que me ha mantenido vivo todo este tiempo, un libro, un simple libro. Y por primera vez también tengo una escopeta, pero antes de que logren entrar, les contaré cómo he llegado hasta este punto. Yo no era un hombre que viviera con lujos, pero era feliz con mi familia, mi esposa y mis hijos, pero algo infernal comenzó a sucederme. Cada vez que me iba a dormir tenía pesadillas, al principio eran comunes como caerme de un lugar alto o simplemente sentir que me estaba ahogando, pero luego cada vez que despertaba, algo de mis sueños despertaba conmigo. Por ejemplo, en ocasiones soñaba que me ahogaba y despertaba mojado, si me caía en el sueño despertaba con el golpe. Las cosas empeoraron tanto que ya no sabía si estaba despierto o dormido. Mis pesadillas se tornaron tan reales que despertaba en mi cama solo para darme cuenta que seguía dormido, pero lo peor fue cuando este sujeto apareció en mis sueños. Era un tipo alto, vestido de negro, su rostro no lo podía distinguir muy bien, pero sus ojos brillaban con maldad. Y cada vez aparecía acercarse más a mi familia cuando soñaba con ellos. Yo corría a detenerlo, pero él me atacaba con todas sus fuerzas sobrehumanas, saltaba sobre mí y me mordía y golpeaba como si fuera un animal. Y yo no sabía si era una pesadilla o la realidad, pero luego las marcas de sus mordidas estaban por todo mi cuerpo. No le conté sobre esto a mi familia, pero sí a un amigo que me dio una solución para saber si estaba dormido o no. Recuerdo que me dijo, Alex, las pesadillas pueden llegar a sentirse muy reales y dar mucho miedo, pero aún así no son más que simples sueños, cosas del subconsciente. Se dice que en los sueños no se puede leer, que si tratas de leer algo, las palabras no se entienden. Eso te demostrará que estás dormido y no debes temer. Y yo simplemente le respondí, pero ¿cómo hago eso? Mis pesadillas son muy reales. Y este tipo quiere atacar a mi familia, debe ser una especie de demonio. Y él me volvió a responder, lo que debes hacer, Alex, es dormir con un libro debajo de tu almohada y mientras estás en las pesadillas o crees que algo no debe de estar bien y no distingues lo real de lo ficticio, busque el libro, ábrelo y cuando no lo puedas leer, esa será la señal de que duermes y no debes temer a nada, solo despierta y escapa de ese mundo. Gracias a los consejos de mi amigo, he logrado darme cuenta de cuando todo es una simple pesadilla, porque al no poder leer en el sueño, solo me golpeo algo y despierto. Sin embargo, las pesadillas se volvieron peores. Soñé que entré a mi casa y mi familia estaba en la sala. De repente era de noche y este demonio apareció con ojos negros, con colmillos y babeaba sangre. Me sonrió y con sus largas manos sujeto a mi familia. Mientras que de su boca salían unos gusanos que entraban por los ojos de todos ellos. Yo corrí para detenerlo de alguna forma, pero nuevamente me tiró lejos. Recordé lo del libro y fui a mi habitación, lo tomé y lo abrí para leerlo. Pero antes de poder hacerlo, escuché cómo mi familia venía corriendo detrás de mí. Todos parecían estar endemoniados, así que cerré la puerta, saqué la escopeta y he decidido hacer este corto video. Ya casi están por entrar. Miren cómo la puerta está cediendo a los golpes. Escuchen sus gruñidos. Ya no son mi familia. Ustedes no lo pueden ver, pero allí afuera en la ventana está ese demonio mirándome, sonriendo con sus ojos diabólicos, mirando cómo mi familia va a entrar a despedazarme. Se preguntarán, ¿pero por qué hace todo esto si solo se trata de una pesadilla de la cual solo debe despertar? Para saber si es solo una horrible pesadilla o es la realidad, solo debo tratar de leer el libro y por desgracia, desde ya hace un momento, que puedo leer perfectamente todas las palabras aquí escritas. Mi familia ha derribado la puerta, vienen hacia mí lentamente en cuatro patas, como animales del infierno. En realidad, peor que la pesadilla. Este es el fin de este video. El demonio sonríe y la escopeta. La escopeta es para mí. Enseguida, Alex colocó la escopeta dentro de su boca, jalando del gatillo, mientras su ex familia devoraba su cuerpo y la cámara se bañaba en sangre. Por la ventana, este demonio de los sueños observaba con placer lo sucedido, trayendo lo peor de las pesadillas a la realidad. Sucreos en sangre. Gracias por ver el video.